Con la pelota de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, se venía a entrar, a ver cada otra, entran, se fijaron a las vidas, se fijaron a las vidas, se fijaron a las vidas, se fijaron a las vidas. Mira, ya he salido. ¿A dónde está? Aquí vine nadando. ...a la vista que está acortando a realizar un respaldo. He ido a la distancia... Pero se está ahogando también. El cazador espontáneo, por su falta de experiencia, sufre un problema para... 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 ¡Majorro! ¡Majorro! Mira, mira, no, alli alli... alli, 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 la rancha. ¡Majorro! ¡Gocarlo! ¡Aguanto! ¡Gocarlo! ¡Gocarlo! ¡Gocarlo al agua! 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 ¡Gocarlo al agua?! ¡Gocarlo al agua! ¡Gracias!